Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Vanitans y vosotros estáis con Dead Island Epidemic Bueno, hoy vamos a ver si hacemos una partidilla y ya subimos al level 4 Y ya podemos introducirnos en el mundo más diferente con más zombies y bueno pues con más diversidad Y así nos lo pasamos más chachi y bueno pues estamos esperando a que comience la partidilla 3, 2, 1 y bueno allá vamos Cada mapa que vosotros juguéis es más diferente, tenemos que hacer más cosas Este es un mapa urbano y bueno pues vamos a intentar llegar en el checkpoint lo más rápido posible A ver si se nos da bien, como veis la gente aquí puede matar demasiado rápido Y sumas más puntos con digamos así matando con lo que es la escoba Que con la escopeta ya que le puedes dar a un mayor número de zombies Pero bueno se mata más lento lo que es la puerta Se trata de destruir la puerta más rápidamente Pero bueno si no podéis pues cambiáis a la escopeta Y lo intentáis conseguir, como veis por otra parte estamos también siendo atacados por zombies Algo que es una asquerosidad Venid por aquí, malditos seáis Vamos a meterle a todos así en colectivo Ahí, ahí está Como veis les estoy atizando lo máximo que puedo Y bueno hemos subido de nivel, somos nivel 2 Vale, ya se ha abierto la puerta Checkpoint en un minuto Lo cual no está nada mal Y bueno vamos a ver si al final de esta parte ya subimos al nivel 4 Y nos introducimos ya como ya he dicho En el modo hardcore Ahí está, morid No, por aquí no se puede pasar Venid por aquí compañeros Venid por aquí que os tengo unas ganas increíbles Esto parece Thriller De Michael Jackson Vale, el evento se inicia en unos segundos Ya se acaba de iniciar A ver si cambiamos a la escopeta Y ya podemos empezar a repartir Que es lo que nos gusta Como veis estamos jugando con gente de todos los países Ya que bueno pues los servidores están abiertos Y como es en modo beta pues bueno puede jugar cualquiera Vamos a ver Esto que es un pico Vale, aquí está 101 de damaje Ahí está Ven aquí Compañero Ahí está compañero Ven para acá Madre mía Cada vez más A ver si cambio aquí a lo que es la escoba Y les empiezo a atizar Para bueno poder conseguir así un poco más de puntuación Bueno aquí están los bosses Podéis ir viendo vosotros Madre mía Le atizamos más lento con lo que es la escoba Que con el arma Con el arma Pero bueno no pasa absolutamente nada Como veis los personajes se ven Bastante bastante bien Y el mundillo está bastante interesante El primer wave El control El primer control lo hemos pasado Y ahora pues tenemos el segundo objeto Vamos a ver si mejoramos lo que es la partidilla Hay alguien que ya ha cambiado lo que es de otro arma Con lo cual pues Le va a ir mucho mejor Ahí está Ven aquí compañero Me está tirando Me está tirando aquí baba Al compañero este Que me hace daño por cierto Estoy quedando media vida Arriesgando mi vida demasiado Pero bueno A ver si esto se mejora Soy el único que tiene tan poca vida Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque creo que con esto ya nos sirve Vamos a poder sobrevivir Nivel 5 Subimos todos a la par Como podéis ir comprobando Mirate este Mirate este Mirate este Ostias las babas Hacen demasiado daño Asquerosidad de gente Aquí, aquí Ven aquí, ven aquí Ahí ya está Muy bien Bueno pues como sabéis Tenéis la información de este videojuego Las características Los requisitos del sistema Donde lo podéis probar Como lo podéis probar Y bueno pues Siempre todo os lo dejaré en la descripción del video Y si tenéis cualquier dudilla De que no os aclaréis con el juego No olvidéis comentarlo Y bueno pues yo con paciencia Y con tiempo Os intentaré responder Sin ningún tipo de problema Ahí está Vale pues queda muy poco ya Para llegar al siguiente checkpoint Ya que vamos todos demasiado rápidos Yo estoy intentando limpiar por esta parte Mientras que mis compañeros Lo hacen por la parte Que les corresponde Vale Ahora Intentamos romper esta puerta Como veis yo aquí Cambiaría de arma Como lo hice Y bueno pues así Intentamos darle más damage Y así conseguir más experiencia Cambiamos otra vez a la escoba Y empezamos a atizar Checkpoint en 5 minutos Y 20 segundos Se nos acaba de rellenar la vida Vamos a ver No me hubiese llegado a imaginar Que un juego como Como The Atis and the Epidemic Pudiera ser tan interesante Porque bueno pues Te esperas lo típico No solamente matar zombies Y bueno pues Pero bueno también Son minijuegos de checkpoint Las cuales pues prueban tu habilidad Tu rapidez Y tus skills Con lo cual pues bueno No está nada mal El que lo juegue con Teclado Y ratón Pues seguramente Lo tendrá un poco más complicado Pero bueno Yo lo estoy jugando con mando Y me está resultando Demasiado demasiado bien Vamos a ver por aquí Ahí está compañero Tú te llevas una de regalo Ahí está Estos días también Por otra parte Os adelanto que me he Propuesto Grabar Lo que es Payday 2 Y bueno Aunque es un juego Que ya Lleva bastante tiempo En el mercado Así por decirlo Pues es un juego Bastante interesante Y yo me gusta siempre Grabar algo diferente Algo nuevo Algo que capte la atención Y que aparte Pues no os aburra Y bueno pues he decidido Grabar Payday 2 Y si bueno pues Veo que hay progresión En lo que es el videojuego Y me mola Pues lo más seguro A ver por aquí Nos hemos quedado atascados Lo más seguro Es que me lo vaya a pillar Y lo juegue con Suscriptores Solo juegue con la gente Que le apetezca Grabar un gameplay En modo online O sea cambiar A la escopeta Hostia le quedaba Más gente aquí Vamos a ver compañeros Cambiamos a la escopeta De nuevo Por aquí Vale Creo que estamos libres Mira este Mira este Ahí está 13 de experiencia Ahí está Vale 17 de experiencia Creo que es La experiencia se la gana El que le da el último toque Digamos así El que le da el último Balazo Pero bueno No estoy del 100% seguro Ya que es una cosa Que aún no he comprobado A ver Por aquí este Que parece chungo El niño del exorcista Ahí está Level up Nivel 8 Vamos a ver Compañeros Hostias Este es el grande Vamos a ver Por aquí Se acaba de llevar Por delante A dos o tres Parece estar Cansado el compañero Vale Vamos a adelantar Un poquito más De trabajo Y bueno Recordar también Que no os olvidéis Del concurso Tendréis más información En previos gameplays Y bueno Como ya sabéis Y lo iba repitiendo Demasiadas veces No tenéis ningún requisito Solamente con poner En lo que es en el vídeo Yo participo Yo iré tomando nota En un vlog Y bueno Pues al final de Seguramente Septiembre O a principios De octubre Haré el sorteo Con todos los que seáis Haré un directo Seguramente Para que veáis Que no hay trampa Ni lo regalo A ningún amigo mío Ni que Como muchas veces Dudamos de que Los sorteos Están amañados Lo haré Mediante lo que es La página de random Random choice Creo que es No me acuerdo perfectamente Y bueno Pues lo podéis ir comprobando Y veréis Quien es el ganador Se le entregará Lo que es la clave Del videojuego Que sea A través de steam O lo agregaré a skype Para hacerlo oficial Y le haré la entrega A esa dicha persona De lo que es El videojuego Bien Nivel 8 44 kills Y bueno En 8 minutos 47 segundos Misión completada Bueno chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Espero después De este paso Poder ya Jugar a lo que es El modo hardcore Ver nuevas partidas Sobre este impresionante Videojuego No olvidéis comentar Daros A suscripción Para saber más Para visitar mi canal Y para bueno Para ver más gameplays Compartir esta información Si os apetece Y si os gusta Dar a favorito Eso ya es vuestra decisión Y bueno Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Hasta la próxima